Como de vuelta para contarle que luego de los catastróficos incendios forestales en la región de Valparaíso, la Asociación de Aseguradoras reportó más de 500 denuncias por siniestros. Más de la mitad de estas corresponde a la comuna de Viña del Mar. Para profundizar en lo anterior, vamos a conversar ahora con el gerente general de la Asociación de Aseguradoras de Chile, Marcelo Mozo. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, Nathalie. Muy bien. Bien, Marcelo. Bueno, acá estábamos viendo estas cifras que llaman bastante la atención. Más de 500, cerca de 600 es la última cifra que se ha dado a conocer, y la gran mayoría, por supuesto, en Viña del Mar. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan? Nosotros estamos haciendo un balance semanal respecto a los denuncios de siniestros que están ocurriendo producto de estos incendios. Al jueves pasado, habían 575 denuncias de siniestros, casi el 60% era de la comuna de Viña del Mar. También hay un porcentaje importante, 30 y tantos por ciento, que son de la comuna de Valparaíso y de Irpue. Pero nosotros, este es el primer balance, creemos que va a ser bastante superior a eso, y vamos a entregar semanalmente un balance de eso. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos? Porque sabemos que acá es una situación extrema, hay mucha gente que lo perdió todo, y que muchas veces uno no está preparado para activar un seguro de incendio, no sabe cómo funciona, lo tiene a través del crédito hipotecario en muchas ocasiones. ¿Cuál es el procedimiento en este caso? Hay varias cosas. Lo primero es algo que usted muy bien dice, de que no necesariamente las personas saben si tienen un seguro o no, por ejemplo. Porque a veces, a través de una casa comercial, a través de una tarjeta, a través del crédito hipotecario, se tienen seguros comprometidos y las personas no están necesariamente en conocimiento de ellos. Entonces, lo primero es tratar de saber si es que tienen desconocimiento y si tienen un seguro o no, si lo poseen. Y para eso hay una página web que es www.conocetuseguro.cl, es una página web de la Comisión para el Mercado Financiero, donde todas las compañías de seguros concurren con todas las pólizas que tienen contratadas sus asegurados, y por lo tanto ahí uno ingresa con clave única y puede entender si tiene un seguro y qué tipo de seguros tiene. Esa es una primera cosa para constatarlo. Lo segundo es respecto al procedimiento. El procedimiento hoy día, lo que dice la ley es que las personas tienen que hacer el denuncio tan pronto sea posible. Todos entendemos de que en esta tragedia que es tan dura, donde estamos lamentando pérdidas de vidas humanas irreparables, lo que ocurre es que las personas lo primero que tienen que hacer es volverse a poner de pie. Poder de alguna forma situarse, entender lo que está pasando, etc. Y después recién viene a hacer este tipo de trámites. Así que desde esa perspectiva yo les llevaría tranquilidad a las personas que fueron afectadas por estos incendios, y les diría tranquilo, háganlo apenas sea posible. Si no han podido todavía, es tiempo, no hay un plazo perentorio en este caso. La idea es hacerlo lo más pronto posible, pero entendiendo la circunstancia, creemos nosotros de que debería ser no necesariamente en este tiempo, sino que probablemente en las próximas semanas, digamos. Eso es un punto importante. No hay un plazo establecido si las personas entre medio de toda esta urgencia, que obviamente lo primero que buscan es limpiar sus terrenos, poder empezar a establecerse nuevamente en el lugar donde estaban sus viviendas, y puede pasar el tiempo, se puede olvidar activar este seguro. ¿Hay un plazo máximo en el que tengan establecido para poder hacerlo? No hay un plazo máximo. Hay que mirar las condiciones de cada una de las, digamos, de las pólizas que tengan, pero lo que reitero es que lo que la ley establece es que el siniestro debe denunciarse tan pronto sea posible, así lo dice la ley. Entonces, tan pronto sea posible, uno entiende que hay circunstancias en las cuales uno puede justificar, bueno, yo estaba, por ejemplo, retirando escombros en este minuto, etc. Ahora, una cosa que es importante, todas las viviendas que tienen créditos hipotecarios por ley están obligadas a tener seguro. Y entre las coberturas del seguro, a propósito de esto que estamos hablando de remoción de escombros, está la cobertura de remoción de escombros, por ejemplo. Entonces, por eso es importante que las personas estén en conocimiento de eso, si es que tenían un crédito hipotecario, si es que ese crédito hipotecario hay que ir a mirar entonces dónde tenía y hacer el denuncio, porque le va a ayudar, entre otras cosas, a pagar la remoción de escombros o demoliciones, incluso la cobertura de inhabitabilidad, que en el fondo es una ayuda mensual para efectos de cuando tiene que arrendar o irse a un hotel o estar en algún otro lugar. Hay un monto mensual que está considerado probablemente en la póliza para poder ayudar a ese tipo de cosas. Entonces, por eso es importante que independiente de que se entiende la situación de que no estén hoy día tan disponibles como para hacer un denuncio de este tipo, lo hagan lo antes posible porque les puede ayudar, en el sentido de apoyarlo financieramente para todos estos trámites y estas situaciones que están viviendo. Marcelo, ahí tú dabas varios datos que son súper útiles en este momento para las familias que quizás no tienen información o sabían que tenían, por ejemplo, considerado el retiro de escombros o incluso este monto que tú decías para poder habitar en algún otro lugar transitoriamente. ¿Cómo funciona? ¿Las personas pueden contratar, por ejemplo, el retiro de escombros y pagarlo y después cobrar, tienen que guardar la boleta o tienen que activar primero el seguro y después pagarlo? ¿Lo mismo para este monto que tú decías para poder habitar en otro lugar, para pagar algún lugar donde quedarse? La idea es activar el seguro primero. El tema es primero activar el seguro. Ahora, en el caso de vivir en otra, o sea, por ejemplo, tener que arrendar otro lugar, no es necesario activar el seguro, uno lo hace después y tiene que demostrar simplemente con el que hizo ese pago, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la remoción de escombros, ¿por qué es importante eso? Porque muchas veces las compañías de seguro lo que hacen es que ellos contratan una empresa para hacer la remoción de escombros, por ejemplo. Ahora, otras veces llegan a decirle a los asegurados, simplemente hágalo usted por su cuenta, después usted me cobra a mí esta situación. Pero es importante activarlo y eso para activarlo hay muchos canales para hacerlo. Aquí todos los caminos conducen a lo mismo. Finalmente llega el denuncio de la compañía de seguros, pero lo puede hacer a través del banco o de la institución en la cual contrató su crédito botecario o lo que sea, digamos, el corredor de seguro, la misma compañía de seguro, a través de las páginas web de las compañías de seguro, o a través de las oficinas que están funcionando en las compañías de seguro. Así que cualquiera de esos medios es posible para llegar al denuncio del siniestro y desde esa perspectiva empezar a activar todo este tipo de cobertura. Claro, y convengamos que hay muchas familias que ya han hecho el retiro de escombros. Ayer hablábamos con la alcaldesa de Quilpue, por ejemplo, donde ya se había avanzado mucho, pero todavía pueden haber muchas que no han tenido quizás la ayuda suficiente, son muchos cerros, en muchos lugares no han podido llegar maquinaria y quizás estos datos también pueden ser de mucha utilidad para ellos. Marcelo, bueno, acá estábamos hablando específicamente de los seguros de incendios, pero acá también pueden haber otros seguros que se estén activando. ¿Cuáles son los que ustedes han visto y que más se repiten? A ver, hasta ahora lo que más hemos visto en este primer balance, que repito, es muy primario, digamos, porque fue la primera semana en que recibimos de parte de las compañías los denuncios que ellos han tenido. Estamos viendo incendios, más o menos un 60%, y luego vehículos. En el fondo, vehículos que fueron incendiados, se quemaron en esta situación. Y eso es lo que más estamos viendo en este momento. Pero también aquí detrás pueden haber seguros de salud comprometidos para las personas que necesitan algún tipo de atención médica porque quedaron afectados. También, por supuesto, seguros de vida para las personas que lamentablemente fallecieron. Y ahí detrás pueden haber seguros de desgravamen también. Y en el fondo, personas que fallecieron y que tenían algún tipo de deuda a través de una tarjeta o a través de un crédito de consumo, pueden haber tenido seguros comprometidos que terminen por pagar todo ese tipo de deuda. Entonces, ese tipo de situaciones también podemos verla. No todavía, hasta ahora, repito, estamos viendo básicamente incendios de casas, casas de habitaciones, y también vehículos, algo de empresas, pequeñas empresas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que muchas personas allá tenían su pequeño emprendimiento, tenían, por ejemplo, furgones escolares, o tenían algún tipo de medios de transporte colectivo, o cosas por el estilo que están teniendo siniestros. Y también hemos sabido de talleres de reparación de vehículos que se han incendiado, este tipo de situaciones, digamos. Probablemente en las próximas semanas, repito, todos los jueves nosotros estamos haciendo un balance acumulado de esto. En las próximas semanas vamos a ir teniendo mayores datos de todo eso y vamos a saber también estimar más adelante la cuantía de todo este tremendo problema, digamos. Claro, acá estamos hablando de un incendio de magnitudes pocas veces vista en nuestro país y que sin duda es un desafío, además de la reconstrucción, de poder gestionar esta cantidad de seguros que se activa de manera simultánea, digamos. Algo quizás no tan habitual, pero sí acá en este tipo de catástrofes. Lo de los vehículos es llamativo porque, claro, nosotros veíamos las imágenes de calles llenas de autos y, como tú decías, Marcelo, muchos eran vehículos que eran utilizados para trabajar, furgones escolares o el vehículo particular de estas personas que trataron de escapar y tuvieron que dejarlos abandonados. ¿Qué pasa en la situación de que muchos de estos vehículos fueron retirados por maquinaria al momento de retirar escombros? A lo mejor esas familias ya no tienen el vehículo porque fue retirado. ¿Cómo se puede activar en ese caso el seguro? ¿Tendrían que haberle sacado fotos? ¿Cómo se hace en ese caso? Normalmente lo que se hace en un siniestro de esta magnitud, digamos, es que las personas activan su seguro y luego de eso hay muchas formas para poder decir esto ocurrió en esta parte. Por ejemplo, si un vehículo era un vehículo propio que estaba estacionado en mi casa habitación y yo vivía en el sector del olivar, por ejemplo, claramente la compañía no podrá inmediatamente a raíz de eso, digamos, pagar el siniestro porque no hay mucho más que demostrar. Lo importante es que si tienen registro fotográfico, eso es bueno. Si fueron removidos ya los vehículos y hubo un registro fotográfico o por último sacar una foto del vehículo vivía donde haya sido movido, también sirve. La verdad es que hay muchas formas. Aquí hay una cosa de criterio detrás y las compañías están preparadas para este tipo de situación. Muy bien lo decías tú, la cantidad de siniestro simultáneo es importante, pero recordemos que, por ejemplo, para el terremoto del 2010 la cantidad de siniestro fue de una envergadura enorme y la industria respondió en un plazo de seis meses que fue algo que mundialmente fue reconocido. Entonces, la verdad es que las compañías han redoblado su capacidad también para poder atender esta situación y, de nuevo, transmitirle tranquilidad a las personas de que la industria está abierta a todo este tipo de situaciones, entiende lo que está pasando y es cosa que vayan a explicar las circunstancias del hecho y en qué está y no va a haber problema. Bien, Marcelo Mozo, gerente general de la Asociación de Aseguradoras de Chile, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Nathalie. Buenos días.